Me bañaba en el charco de la pana Y las hijas de Marcelo me estaban mirando por la ventana Y las hijas de Marcelo me estaban mirando por la ventana Una tarde me bañaba en el charco de la pana Y las hijas de Marcelo me estaban mirando por la ventana Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana Una tarde me bañaban en el cerco de la pana, y la cigarrada de Marcelo estaba mirando por la ventana. Una tarde me bañaban en el cerco de la pana, una tarde me bañaban en la carca de la pana, y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana. Una le decía a la otra, yo quiero verlo, mi hermana, una le decía a la otra, yo quiero verlo, mi hermana, tú no me vengan, me ponen con la penciera, mamá. Tú no me la pucuco, loco, 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 loco. Una le levantaba. Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana Entonces la más pequeña, corre y que te fue la cama Entonces la más pequeña, corre y que te fue la cama Si tú no me vengas, yo te lo voy a decir a mamá Si tú no me vengas, yo te lo voy a decir a mamá Una tarde me bañaba en el cerco de la pana Una tarde me bañaba en el cerco de la pana Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana Una tarde me bañaba en el cerco de la pana Una tarde me bañaba en el cerco de la pana Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana Y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana mirando por la ventana, yo no te dejo ver nada, a mí no me da la gana, yo no te dejo ver nada, a mí no me da la gana, y si tú lo quieres ver, vete para allá, para la otra ventana, una tarde me bañaba en el cerco de la pala, una tarde me bañaba en el cerco de la pala, y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana, y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana, entonces la más pequeña, corre y se te fue a la cama, entonces la más pequeña, corre y se te fue a la cama, si tú no me dejas ver yo se lo voy a decir a mamá, si tú no me dejas ver yo se lo voy a decir a mamá, una tarde me bañaba en el cerco de la pala, una tarde me bañaba en el cerco de la pala, y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana, y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana, estaban mirando por la ventana, estaban mirando por la ventana, y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana, estaban mirando por la ventana, y las hijas de Marcelo estaban mirando por la ventana, estaban mirando por la ventana, y las hijas de Marcelo Aún me canta y así me acompaña Aún me miras que no te dejo ver nada Pero quiero que mi pelaco me quede Aún me miras que no te dejo ver nada Pero quiero que mi pelaco me quede Aún me miras que no te dejo ver nada Pero quiero que mi pelaco me quede Aún me miras que no te dejo ver nada Pero quiero que mi pelaco me quede Aún me miras que no te dejo ver nada Pero quiero que mi pelaco me quede Aún me miras que no te dejo ver nada Pero quiero que mi pelaco me quede